Escucharemos el caso de éxito de una de las compañías emblema de nuestro país, IMUSA. Una compañía que identificó que poseer un punto de venta propio es una de las mejores estrategias para conocer e interpretar a su consumidor. Caso de éxito empresarial del no sector IMUSA. Con ustedes, Carlos Ruiz, gerente de la categoría Kitchenware and Not Food Products de IMUSA. Para que lo tengan en cuenta, yo sé que hay muchas personas de diferentes áreas y expertos en diferentes disciplinas. Nosotros vamos a compartirles cómo el punto de venta cambió nuestro modelo de negocio. Entonces, para hacer la charla un poco más amena y que sea mucho más fácil de entender para todos, vamos a utilizar mucha terminología muy popular. Y por eso decidí nombrar la presentación. Cada quien es rey en su casa. Y ya vamos a entender por qué. Como contexto, pues digamos que yo creo que para ninguno es un misterio que el mercado de los productos para el hogar es cada vez más complejo. Cuando nosotros miramos, vemos que nuestros clientes, y por esto me refiero a nuestros clientes que nos compran para después venderle a los consumidores finales, son mucho más exigentes cada vez. Entonces, vemos que ellos nos están pidiendo más rentabilidad, mayor surtido, nos están pidiendo mayores exigencias en cartera, nos están pidiendo mejores niveles de servicio. Más allá de esto también, ellos están desarrollando marcas propias que entra un nuevo competidor para nosotros. Y adicionalmente, vemos que se están desarrollando nuevos canales. Vemos como los medios digitales están tomando mucho más fuerza y eso pues digamos que también nos hace replantear también nuestra estrategia por canales. Adicionalmente, vemos que cada vez la competencia es mucho más agresiva. Si bien el negocio era un poco más básico en los últimos años, de hace un par de meses para acá, todo el mundo se ha despertado y vemos que en punto de venta, pues hay muchas marcas, entonces pues al final del día la decisión para el consumidor es mucho más difícil de tomar. Y como si fuera poco, el consumidor está cada vez más informado. Los consumidores se han vuelto mucho más exigentes, los consumidores ya saben qué es lo que quieren, llegan a un punto de venta, ellos hacen preguntas pues muy concretas, incluso muy técnicas. Entonces, si las personas que están en el punto de venta no conocen a profundidad los productos que están vendiendo, pues muchas veces el consumidor los va a abordar, los va a arrollar y si no tenemos la capacidad para darles respuestas a sus exigencias, pues vamos a perder la venta. Entonces vamos a ver que el mercado es mucho más complejo. Esto, pues indudablemente hace que la estrategia en punto de venta sea mucho más relevante en este momento que nunca. Por lo mismo que les comentaba, llega una persona al punto de venta y van a encontrar que la toma de decisión es cada vez más compleja, por los factores que les comentaba anteriormente. Cuando hablamos de puntos de venta, vamos a ver que hay diferentes tipos, que yo decidí bautizarlos de diferentes maneras. Por un lado, hay unos tipos de puntos de venta que he denominado al que madruga Dios le ayuda. ¿Por qué? Son estos tipos de puntos de venta en los cuales hay un autoservicio, que son las mismas personas las que tienen que buscar lo que están, pues buscar en las góndolas, lo que necesitan. La asesoría es limitada. Cada vez, pues digamos que la presencia de promotores en los puntos de venta es más restringida, para tratar de generar que el espacio y la experiencia en punto de venta para los consumidores sea mucho más amena. Son masivos. Hay mucha variedad de productos que digamos que también tienen un tema bastante positivo en eso. Multimarcas. Y como les estaba comentando también, el tema del desarrollo de las marcas propias, pues digamos que cada vez está cobrando mucho más relevancia. Otro tipo de punto de venta, lo he denominado pescando en río revuelto. Y esta foto me parece bastante particular. Es un punto de venta que queda en la costa, que se llama la galaxia del plástico. Y en la galaxia del plástico, imagínense ustedes que estén buscando un recipiente puntualmente, ¿no? Y lleguen a un punto de venta que los encuentran así. ¿Creen que es fácil escoger lo que están buscando? Vamos a ver que en todas cada una de estas canastas hay diferentes opciones de tamaños, colores, espesor del plástico. Entonces, pues al final del día, si no tenemos una asesoría o no tenemos muy claro lo que estamos buscando, hay que pescar en río revuelto para encontrar realmente lo que estamos buscando. Estos son tipos de canales que son un poco más especializados, pero pues realmente la decisión de compra es bastante difícil porque el portafolio es tan amplio y si no tengo una asesoría específica, pues realmente hace que la decisión sea difícil. Y pues digamos que algo que me parece que es bastante importante de resaltar es que acá la guerra de precios se hace mucho más contundente. Vamos a ver que la diferencia, y sobre todo en esta categoría, por ejemplo, de plásticos, una diferencia de 50 a 100 pesos, pues puede llegar a ser completamente influyente para que el consumidor tome las decisiones. Entonces, pues como les comentaba, puntos de venta hay muchísimos. Hay diferentes tipos, pero puntualmente hay una tipología de puntos de venta en la cual nosotros en IMUSA hemos logrado expresar una experiencia en punto de venta sin precedentes que no lo podamos hacer con tanta contundencia en otros canales, que son nuestras tiendas propias. En nuestras tiendas propias vamos a ver que, pues, a diferencia de pronto de los casos que les estaba compartiendo, nosotros somos quienes tomamos la decisión de cómo abordar a los clientes. Y por eso, pues, nos remitimos al nombre de la presentación, como les venía contando, cada quien es rey en su casa. Y así es como nos sentimos nosotros en nuestros canales, en nuestras tiendas propias. Reyes, y pues, definitivamente nos parece que es el canal más contundente para poderle ofrecer a nuestros consumidores realmente esa experiencia de marca. En un principio, las tiendas propias de nosotros se inspiraron en unos showrooms para poderle mostrar a todos nuestros consumidores las diferentes variedades de portafolios que manejamos nosotros dentro de la compañía. Pues, quienes no tienen un producto IMUSA en la casa, por favor, que levanten la mano. Bueno, afortunadamente la respuesta fue esa. Pues, el portafolio de nuestra compañía, pues, es bastante amplio. Y nosotros queríamos que todos los consumidores conocieran, pues, a profundidad de ese portafolio. Entonces, ¿qué queríamos? Que las personas fueran, los miraran de cerca, tocaran los productos, los experimentaran con ellos. Y para nosotros, pues, digamos que fue una gran sorpresa darnos cuenta que cuando las personas llegaban a estos showrooms para conocer nuestros productos, siempre terminaba con una muy grata pregunta para nosotros, que era, ¿en dónde lo puedo comprar? Entonces, digamos que la ecuación se estaba formando. Estábamos mostrando a las personas nuestros productos, ellos los estaban conociendo, y llegaba, pues, digamos que el momento de decisión de compra, decían, sí, me gusta el producto, pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde lo puedo comprar? Entonces, en ese momento nos sacaba de decirle, no, tiene que ir a tal punto de venta, tiene que ir a tal punto de venta. Y éramos nosotros, pues, digamos que tratando, generándole tráfico a otros canales. Teniendo esto en cuenta, comienza, digamos que la labor más difícil. Porque tenemos que ubicarnos en, o sea, para poner nuestros puntos de venta, tenemos que saber dónde ubicarnos, ¿no? La estrategia que hemos definido en la compañía para esto ha sido los centros comerciales. Centros comerciales, pues, por lo general son lugares de alto tráfico, que generan, digamos que la gente va con expectativas de ir a comprar, que se antojan, que van a veces a buscar una cosa, pero entonces cuando ven tantas tiendas, comienzan a mirar y se meten en todas las tiendas. Son los puntos perfectos para que nosotros desarrollemos esta estrategia de puntos de venta propios. Entonces, así es como lo hemos venido manejando, a través de centros comerciales. Después ubicamos un lugar específico dentro del centro comercial. Y no es tan fácil, porque uno diría, no, pues, en los centros comerciales la gente va, y la gente está, pues, digamos que paseando por todo el centro comercial. Pero a la hora de la verdad, hay lugares que son más calientes que otros, donde hay mucho más tráfico que otros. Y al final del día, pues, nunca se nos olvide que estamos hablando de un negocio. Y si queremos que el negocio sea exitoso, necesitamos que, pues, las personas, o sea, que sea el punto más caliente, idealmente, del centro comercial, donde más pase gente enfrente, y donde, pues, después tenemos que buscar esa manera de que ellos entren a la tienda. Ahí viene la segunda pregunta que nos planteábamos. ¿Cómo construimos un concepto integral que activa que todas estas personas que están pasando enfrente de nuestros puntos de venta entren realmente a la tienda? Aquí entra, pues, un proceso interesante que está muy similar y muy ligado a un tema de seducción. Cuando uno está en una fiesta y uno ve a una niña que le gusta, entonces uno la mira y como que comienza a coquetearle. Es casi lo mismo que estamos nosotros con nuestros puntos de venta con los consumidores cuando van pasando enfrente. Ellos van a entrar al punto de venta y necesitamos que los miren y comenzamos a coquetearles con nuestro portafolio, comenzamos a coquetearles con nuestras vitrinas, comenzamos a coquetearles con nuestras imágenes, para que el consumidor diga, se enganche y dice, y este me está coqueteando, me gusta, y entro a la tienda. Este proceso de seducción. ¿Cuál fue el proceso de seducción que nosotros definimos para nuestras tiendas? Nosotros desarrollamos un espacio donde nuestros productos se pudieran expresar naturalmente, puntualmente, el hogar y la cocina. Y a partir de esto, pues trabajamos en lo que definimos que tenían que ser las exigencias de nuestros consumidores más contundentes. Para hacer esto, necesitábamos definir cuál era el perfil del consumidor que nosotros queríamos atender y lo definimos bajo la siguiente definición. Son personas que cuidan y disfrutan su hogar y se esfuerzan para lucirse en todos los detalles. Y esa frase me parece bien interesante cuando hablamos de lucirse en todos los detalles, porque al final del día, las personas que nosotros atendemos en nuestras tiendas son personas que llegan y que quieren expresar dentro del hogar y su cocina las mejores tendencias, quieren expresar lo último. Digamos que son personas que son bastante metódicas en el momento de escoger las cosas porque lo que compran es lo que los ayuda a proyectarse. Una vez entendido esto, llega una de las preguntas más complicadas. Muchas veces nosotros vemos que muchas personas entran en la tienda, cuando llegan comienzan a mirar, comienzan a pasar por cada una de las estanterías y las góndolas que tenemos dentro de nuestras tiendas, van mirando, cogen los productos, muy bonito. Cuando llegan a la caja registradora, ponen esta cara, como que, ¿será que lo compro? ¿Será que no? ¿Será que voy a mirar otra vez? ¿Será que en la tienda del lado encuentro otra cosa diferente? Entonces, pues digamos que la siguiente misión, ya después de que habíamos escogido el lugar donde queríamos poner nuestra tienda, ya después de que habíamos encontrado ese concepto para seducir a las personas a que entraran, y ya después de que la persona está dentro de la tienda y está buscando nuestros productos, necesitamos convertir que estas personas realmente se vuelvan de simples observadores a que realmente nos generen compras. Entonces hay una frase muy importante que nos ayudó a generar ese tipo de experiencias para tratar de convertir a esa persona en que fuera tan solo un espectador de nuestros productos a que realmente estuviera comprando. Cuando nosotros involucramos el mayor número de sentidos, logramos incrementar la conexión y provocación para comprar o para consumir. Y así comenzamos trabajando hoy en día para activar esa compra en las tiendas. ¿A qué me refiero? Cuando uno pasa enfrente de una tienda de Musa Home & Cook, vamos a ver que toda la expresión está dada para antojar a las personas. Desde los colores que nosotros manejamos, desde las imágenes que utilizamos, siempre son bien provocativas para que las personas se antojen, desde hambre y digan, qué rico cocinar en estos productos, qué rico utilizarlos en mi cocina, qué rico utilizarlos en mi hogar. Entonces, pues digamos que esa seducción entra por los ojos. Adicionalmente, pues ya entra un tema del gusto. Ya cuando logramos que las personas se entren a nuestra tienda, es bien importante también que ellos, digamos que también puedan probar y digamos que de cierta manera activen el sentido del gusto también para que nosotros logremos cerrar esa venta. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues a través de degustaciones, a través de preparaciones en los puntos de venta, a través de degustación. Por ejemplo, con nuestras máquinas de café que tenemos en nuestras tiendas, pues digamos que todas las personas que entran a la tienda son bienvenidas con un café, pues que sabemos que es de la mejor calidad. Y pues ya cuando las personas lo prueban, digamos que damos un paso adicional en la influencia para activarlos a que hagan la compra. Activamos el tacto. ¿Cómo? Pues obviamente haciendo que las personas también toquen los productos, se los entregamos para que ellos los prendan, los apaguen, se conecten cuando se trata de electrodomésticos, los utilicen. Si por ejemplo es un utensilio, que lo pasen encima de un sartén, si es un caldero, entonces que lo toquen, que lo miren por un lado, que lo miren por el otro, para que realmente comience a haber esa conexión física entre las personas, nuestros consumidores y entre los productos que tenemos en las tiendas. Cuando hablamos del sentido del oído, nos hacemos referencia a esa atención especializada que nosotros brindamos en nuestras tiendas, que es definitivamente uno de los factores fundamentales. Esto digamos que ¿a qué hace respuesta? Hace respuesta a un tema de un fuerte entrenamiento en productos, una fuerte capacitación. Como les comentaba, los consumidores hoy en día son mucho más exigentes. Y cuando están buscando un producto, muchas veces el mismo consumidor conoce más del producto que la persona que se lo está vendiendo. Entonces, pues si no tenemos un personal que esté completamente entrenado en nuestras tiendas, pues digamos que a veces van a llegar personas que con sus preguntas o con sus especializaciones en sus requerimientos, pues van a hacer que perdamos la venta. Entonces, pues ese tema es muy importante. Y no solamente el conocimiento de productos, sino complementar eso con un excelente servicio al cliente. Que las personas se sientan, pues digamos que muy cómodas en el momento de estar en el punto de venta, que se sientan tranquilas, que se sientan casi que en casa, que es ese sentimiento que nosotros quisimos expresar. Al final del día, pues digamos, somos una tienda para el hogar. Y por último, también activamos el sentido del olfato. Y esto es bien interesante, pues en la medida que todas las personas que son muy especialistas en tema de neuromarketing y cómo activar a las personas en los puntos de venta, pues digamos que han definido que el olfato es el sentido que más activa a las personas y que mayor recordación tiene en el ser humano. Dicen que el olfato tiene pues una recordación casi seis veces más fuerte que la vista. Para esto, nosotros también hemos desarrollado unas tragancias que están, digamos que, ya patentadas y son parte, pues digamos que, del estilo que queremos proyectar dentro de las tiendas. Todas nuestras tiendas tienen un olor similar. Todas nuestras tiendas, digamos que están proyectando a través de ese olor, pues unas ancias y generando pues antojos en las personas para que compren nuestros productos. Aquí les comparto pues una frase de Martin Lindstrom, que es un, pues, un gran marquetero, experto pues en el tema de neuromarketing. Que dice que, apelando a los cinco sentidos, las marcas pueden conectarse con la memoria y las emociones de los consumidores. Los estímulos sensoriales ayudan a distinguir un producto de otro, están grabados en nuestra memoria a largo plazo y se han vuelto parte de nuestro proceso de decisión de compra. Y a partir de esta frase, es que también nosotros hemos decidido pues activar todo el proceso de compra en nuestras tiendas a través de esta experiencia sensorial explotando los cinco sentidos. Entonces, digamos que, haciendo un resumen de lo que les venía contando, pues logramos convertir a que todas las personas que ya están en la caja pensando como que miércoles haré que compro el producto o no y las convertimos en personas que van a efectivamente realizar la transacción. Todo este proceso de convertir a todas las personas que están entrando a mirar nuestros productos a que realmente nos compren, pues en ese tipo de indicadores que nosotros tenemos que medir muy fuertemente porque recordemos, y se los repito, pues estamos hablando de un negocio y esto tiene que ser rentable. Y si bien pues las salas de los puntos de venta nos sirven a nosotros como showrooms para que la gente conozca nuestro portafolio, al final del día ya hemos decidido convertirlo pues en un negocio. Y es importante que todas las personas que entren generen compra. Eso se llama la tasa de conversión, es lograr que todas las personas que pasen por la puerta efectivamente pues realicen esa compra. Lo medimos a través de unos sensores que tenemos en las entradas de las tiendas, en las entradas de las tiendas y cada persona, pues el indicador es por cada persona que entre, cuántas personas realmente me están ejecutando compras. Ya cuando pues efectivamente nos hacen la compra y vemos que la persona está interesada en llevar artículos de nuestras tiendas, entonces ya comienza con un tema de tratar de elevar el número de ítems o el número de productos que ellos van a llevar en su factura. Entonces pues muchas veces las personas llegan por un producto y tratamos de antojarlos con otros productos para tratar de elevar otro indicador que se llama el número de productos promedio por factura. Que simplemente consiste en tomar todos los productos en unidades que vendemos en las tiendas y pues que tenemos en las facturas y les dividimos por el valor de las facturas y lo dividimos por el número de ítems que nosotros facturamos. Y por último, en la medida que nosotros logremos que las facturas sean lo más altas posibles, vamos a lograr que el valor de cada factura sea lo más alto posible y eso es lo que nosotros denominamos el tiquete promedio. Entonces digamos que la cuestión es muy sencilla. Si logramos que muchas personas entren a las tiendas, compren lo más que puedan y pues que cada factura sea lo más alto posible, vamos a lograr mantener pues que tengamos un negocio rentable que como lo saben por ejemplo pues estar en un centro comercial no es nada económico. Entonces necesitamos pues definitivamente que este negocio sea muy rentable. ¿Cuáles son otros beneficios que nosotros encontramos para poder explotar todo el tema de las tiendas propias? Y me parece muy importante en todas las personas de pronto que estén acá y que hayan pensado en montar sus propios negocios, ¿cuáles son esos beneficios de tiendas propias que nosotros hemos definido que también podemos explotar? Hay un tema de darse cuenta que esos son los lugares ideales para conocer realmente a los consumidores, conocer qué es lo que están pensando un producto. De esta manera nosotros vemos que si una persona que es un producto ahí mismo pues las personas que están en los puntos de venta van a identificar cuáles son sus sensaciones. Van a mirar si la persona mira el producto con agrado o sin agrado, le hacen preguntas. Cada uno de los comentarios que nos hacen en los puntos de venta son absolutamente relevantes. Si una persona dice no, es que no me gusta porque es muy pesado o que no me gusta porque el filo acá me está cortando o que no me gusta porque cualquier tipo de argumento realmente para el equipo de mercado de nuestra compañía es absolutamente relevante en la medida que nos ayuda a afinar nuestra estrategia de producto. Si tenemos un producto nuevo que queremos testear y queremos de pronto ver cuál es la reacción de los consumidores pues lo podemos traer en las tiendas, podemos hacer digamos que un esquema de una encuesta para ver cuál es la reacción de las personas con esos productos. Entonces definitivamente se vuelve una fuente de conocimiento para nosotros. Es una ventaja pues increíble que hay que sacarle mucho provecho cuando hablamos de tiendas propias. Cuando hablamos de tiendas propias también este pues al final del día también es un canal y como canal de ventas se vuelve pues una forma excelente de comenzar a crecer en los nuevos canales que están surgiendo ahorita dentro de la área digital que vemos cada vez más fuerte se están volviendo los canales digitales, las tiendas online las compras online pues cada vez están tomando mucho más fuerza y en el momento que nosotros tenemos una marca consolidada de tiendas que vendía Sony, Musa, Home & Cook se vuelve la excusa perfecta para poder montar esa tienda a una plataforma digital y poder comenzar a explotar estas nuevas tendencias de canales. Pero sin duda yo creo que para mí y el mensaje que les quiero dejar el principal beneficio que tenemos en nuestras tiendas para ofrecer a los consumidores es que se convierte en el espacio perfecto para entregarle a las personas experiencias tailor made ese tailor made lo traigo por el tema de moda que es un concepto y es un término muy utilizado en el tema de la moda que son hechos a la medida nosotros podemos definir estrategias hechas a la medida para cada tipo de consumidor y le podemos ofrecer esas experiencias por eso es que es muy común que muchas veces las personas entran de pronto porque ven un sartén y se acuerdan verdad que necesitaba comprar un sartén entran a la tienda compran un sartén y salen con dos bolsas llenas de productos porque hay unos productos pues podemos entender perfectamente que hay unas categorías de impulso de menor transacción por unidad entonces pues obviamente tienen que tener una ubicación especial en el punto de venta para que las personas entren ay verdad que yo necesitaba comprar un sartén porque esa mañana el que tenía se me dañó o cualquier cosa entran al punto de venta van por su sartén en ese momento pues nuestras personas especializadas en los puntos de venta van a abarcar a estas personas le van a decir necesito un sartén pero si necesito un sartén seguramente también le podemos ofrecer este otro producto y este otro producto y este otro producto y logramos digamos que cerrar la cadena y hacemos que todas estas personas que entran por un sartén realmente pues hagan con dos bolsas llenas entonces pues digamos que en resumen y ya para terminar amarrar de manera impecable la expresión de un producto a un concepto a una historia es el principal beneficio que nosotros podemos explotar a través de nuestras tiendas propias y para vincularlo con todo el tema de Colombia Moda como tal les pregunto si no es así ¿cómo funciona la moda? el último consejo y esto es un consejo muy particular y es hay un viejo refrán que también les quería compartir recuerden que pues es un canal de ventas que toca estar alimentando todo el tiempo es un canal de ventas que pues toca estar muy pendiente de toda la evolución es un canal de ventas que tiene que ser rentable y por último entonces terminamos diciendo que el que tiene tienda que la atienda muchas gracias y le quiero dar también un agradecimiento especial a Marta Duque la gerente de nuestras tiendas propias en Imusa pues que digamos que también tuvo que ver bastante con esta presentación a todos muchas gracias